A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Bienvenidos. La senadora electa por el partido Comunes, Imelda Daza, aseguró que trabajará de la mano con la próxima vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en pro del bienestar de las mujeres. El tema de mujeres, la violencia contra la mujer me preocupa muchísimo y me preocupa quizás aún más la impunidad que cubre a los que cometen esos delitos. Entonces en esa dirección trabajaré más con Francia Márquez. También para el César o en el César me preocupa la situación de los adultos mayores y de las madres cabeza de familia. Para ellos el gobierno de Petro ha prometido subsidios mensuales de medio salario mínimo. Estaré pendiente de que eso se haga efectivo para las mujeres cabeza de familia y para los adultos mayores en el César. Y un tema de nunca acabar. Los ladrones vuelven a hacer de las suyas en Valladupar. Esta vez un par de delincuentes se metieron por la parte del techo del almacén Máde Centro, ubicado al frente del comando de la policía César, y robaron una suma de dinero. Los delincuentes se metieron por la parte del techo y usando una cuerda bajaron y una vez ubicaron la caja fuerte en donde solo se guardaba el dinero de caja menor, se llevaron la suma de un millón de pesos. El administrador de dicho almacén recalcó que lo indignante no es el dinero que se robaron, sino que el hecho se registró a unos pasos del comando de la policía. Además, al parecer, el caso se ha presentado en otros locales. El Consejo de Estado confirmó en fallo de primera instancia la pérdida de investidura de la diputada Petra Romero. Por reclamar el celular que le habían robado a su hijo, Maestro de Obras fue asesinado a bala en el barrio La Nevada de Valladupar. El nuevo hecho a sangre fría se registró en la calle 6B con carrera 46 del barrio La Nevada de Valladupar. La víctima fue identificada como Elkin Alfredo Rivera Rey, de 36 años. La capital mundial del vallenato recibe el fuego deportivo bolivariano. El recorrido inicia desde la Glorieta, el obelisco y finalizará en la Plaza Alfonso López. Oscar Muñoz, medallista en tecondo de los Juegos Olímpicos del 2012, será protagonista en el encendido del pebetero que iluminará oficialmente a la ciudad que espera los Juegos. Capturan a presunto homicida de José Rufino Morales Vuelvas, asesinado a bala el pasado 4 de junio en el barrio Los Caciques de Valladupar. Mediante orden judicial, la policía adelantó un operativo para dar con la captura de Walter Antonio Melo de la Rosa, de 44 años, tras ser señalado como el presunto homicida de José Rufino Morales Vuelvas, asesinado a bala el 4 de junio en el barrio Los Caciques de Valladupar. Cansados se encuentran los habitantes del barrio Porvenir de Valladupar por el rebosamiento de los alcantarillados. Aseguran que a diario tienen que vivir con los olores que emanan las aguas negras. Aquí les estamos informando sobre este alcantarillado. Ya hemos tenido varias veces problemas con este alcantarillado. Algunos se encuentran sin tapas, sin nada. Y miren cómo nos tienen las calles. Esta aguas, puerca sucia, corre hacia una sequía que se encuentra allá adelante. Nos tienen la vida con mal estado y toda vaina. Muere joven que había sido baleado en el barrio Populán de Azur de Valladupar. En el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años de Valladupar, falleció Carlos Mario Osorio Cabrera, de 28 años de edad, quien fue baleado por sujetos desconocidos cuando se encontraba en la calle Brasil, del barrio Populán de Azur de Valladupar. No dicen nada, no dicen nada. No queremos que nosotros nos solucionen, que nos hagan justicia por esa muerte de él, que él no mataron ningún perro. Osorio Cabrera luchaba por su vida desde el pasado 9 de junio en dicho centro médico, tras ser herido de dos impactos con arma de fuego en el Tórax. En zona rural de Gamarra, Cesar, un hombre fue asesinado con el pico de una botella. Según las autoridades, el hecho ocurrió en medio de una riña. La víctima fue identificada como Dayrol Alfonso Rodríguez Sánchez, de 25 años. En zona rural del municipio de Curumán y Cesar, un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. El crimen se registró en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción de Curumán y Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, la víctima, que fue identificada como Luis Carlos Caicedo, presenta dos heridas con arma de fuego.